Kylie Jenner es criticada por el vestido de Giapparegi que usó la semana de la moda en París, esto no es moda. Kylie Jenner, la modelo y empresaria estadounidense de tan solo 25 años, se vio en buleta en una reciente polémica después de portar un feroz y controversial vestido en un desfile de la marca Giapparegi. Dirigido por el diseñador estadounidense Daniel Rosseberry, para su nueva colección Primavera-Verano. En su aparición durante la semana de la moda en París, la influencer portó un entallado vestido de color negro con una cabeza de león sobre la parte superior derecha de su pecho. Pero esto no causó una muy buena impresión frente a la opinión pública. Mientras Kris Jenner, la cabeza de la familia Jenner Kardashian, elogió a su hija con un mi pequeña leona. Eres tan hermosa, otros usuarios en redes sociales manifestaron su descontento con consignas como los animales no son accesorios. Promover el abuso animal nunca estará bien o no, 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 esto está 100% mal. Dino a la crueldad animal. Algunos otros anotaron, esto no es arte, o aclararon que el diseño en su vestimenta era una forma de promover el maltrato animal la matanza de animales en peligro de extinción. Esto es lo que le pasa a la gente que se hace demasiado rica y se queda sin cosas que decir. Hacer y vestir, comentó otro internauta. Los fans de Jenner, quienes conforman los 379 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Se refirieron a su vestido como un símbolo de la crueldad animal, pues creyeron que se trataba de la cabeza de un león real. Sin embargo, no es así. Para esta nueva colección de nombre Inferno, cuyos lo oximulan las cabezas de algunos animales salvajes. Se inspiró en el poema del siglo X.B. Chica y, la divina comedia de Dante Alighieri. En él se describe el descenso a los nueve círculos del infierno, donde algunos animales como el leopardo, que representa la lujuria, el león, el orgullo y el lobo, la avaricia, fueron retomados para dichas representaciones modísticas. La misma marca explicó que se trataba de un león bordado, creado con espuma esculpida a mano. Piel sintética de lana y seda, pintado manualmente para exaltar su realismo. Además aclararon explícitamente que ningún animal había sido dañado para la realización de estas prendas. Por si fuera poco, Gia Parish y el diseñador Daniel Rosseberry mostraron el proceso creativo de dichas cabezas. Las cuales fueron portadas por las supermodelos Irina Schaick, Salom Harlow y Naomi Campbell. Inclusive, PETA, Personas por el Trato Ético de los Animales, una de las organizaciones sin fines de lucro más grandes del planeta. Defendió los diseños de Gia Parish y, en una declaración emitida a través de Pages X. La presidenta de la Asociación en Pro de los Derechos de los Animales, Ingrid Nukerk, dijo que las cabezas de animales tridimensionales son fabulosamente innovadoras. La apariencia de Kili, Naomi e Irina celebra la belleza de los animales salvajes y puede ser una declaración en contra de la caza de trofeos. En la que leones y lobos son destrozados para satisfacer el egoísmo humano, dijo Nukerk. Alentamos a todos a seguir con diseños 100% libres de crueldad que muestran el ingenio humano y eviten el sufrimiento animal. Concluyó la directiva EADER más de EADER moda Kili e GENER CIDE DIVIDE igual a DIV GPTA derecha 1, DIVIDE igual a DIV GPTA derecha 2, CIDE DIVIDE igual a DIV GPTA ad pie 940, 1, SECTION EADER 2 Otras noticias EADER todo acerca del hermoso momento de Indigo que Camilo se perdió por estar lejos de Evaluna Montaner. Conoce la lista completa de los nominados y descubre si tus actores y películas favoritas competirán por alguna categoría. Estos artistas de América Latina han sido elegidos por la Academia para tener la posibilidad de llevarse una estatuila en la próxima entrega de los Oscars. Estos artistas de América Latina